Sábado 15 de febrero, la plataforma de Camerón, Texas, presenta Un jaripeo de jaripeos, donde los mejores jinetes del momento, se la estarán rifando, con puras escuelas charras, para ver quien es quien Silencio Rodríguez, Omar Manzanares, Chuy Castillo, Willy Gámez, Francisco Castillo del Carrizal de Guadalupe, Javier Perfecto, Andrés Ríos, Víctor Sánchez, Leonardo López, Tongo del Paraíso, Homero Vázquez, Omar Barrón, Isael Galván, Francisco Segura, Miguel Guardiola, El Gallito de Zacatecas, Jaime Torres, Bulmaro Flores, Miguel Salinas, Arturo Sánchez, Arturo Huerta, y defendiendo el honor y la fama, de los jinetes del 2000 Luis Juárez de Catarina, Raúl Álvarez de Atotonilco, Michael Salgado de La Negra, Oscar Flores de Tecomates, El Niño Vensor de La Tapona, Rafa Gámez de Solano, Antonio García de Doctor Arroyo Bobolión, Abundio Medina de La Gavia, Leno Rubio de Tamaulipas, Tomás Amarripa de La Joya, Fidel Castro del Gran Genal, Gustavo Esqueda, y Jorge Esqueda de Corcovada, y probando suerte, Caimito Carrizales también por primera vez montando con escuelas charras. Se juegan las ganaderías del Rancho Los Conejos de Juan Torres, Rancho Los Aguilares de Daniel Aguilar, Rancho La Doble M de Martín Mata, Rancho Cinco Estrellas de Moisés Mares, Rancho Nimbicto de Jorge Barrón, y Rancho El Ilegal de Mario Cardona, Los Animadores Antonio Arredondo, El Compa Juan Martínez, y Esteban Acosta, y en el marco musical llegan los Aliados del Norte. Allá del Rancho La Peña les traigo un nuevo corrido. Y el Conjunto Encuentro de San Luis. Le gustan mucho los Jaripeos, por su puesto también los rodeo. Le gustan mucho los Jaripeos, por su puesto también los rodeo. Son las peligrosas, Jaripeyera, y la Chiqui Baby. Es un evento para recordar nuestro estilo original del Jaripeo Potosino. Los organizadores, Víctor Martínez, Héctor Martínez, y Esteban Acosta, de Puerta del Río. No se pierda este super Jaripeo, es para el 15 de Febrero.